Rafael Alberti Galope Recitado por Moisés de las Heras Fernández Blog literario Lluvia en el mar Las tierras, las tierras, las tierras de España Las grandes, las olas, desiertas llanuras Galopa, caballo cuatralbo Ginete del pueblo, al sol y a la luna A galopar, a galopar Hasta enterrarlos en el mar A corazón suenan, resuenan, resuenan Las tierras de España en las serraduras Galopa, jinete del pueblo Caballo cuatralbo, caballo de espuma A galopar, a galopar Hasta enterrarlos en el mar Nadie, nadie, nadie Que enfrente no hay nadie Que es nadie la muerte Si va en tu montura Galopa, caballo cuatralbo Ginete del pueblo Que la tierra es tuya A galopar, a galopar Hasta enterrarlos en el mar La tierra es tuya A Galopar Hasta enterrarlos en el mar La tierra es tuya A galopar Hasta enterrarlos en el mar Gracias por ver el video.